La generación nueva, que se la doy, la respeto y todo, no entienden el sacrificio que conllevaba tu crear. No simplemente grabar ni nada, crear. Había que lidiar con la policía, había que lidiar con muchas cosas. No es bobo, bobo por todos lados. Yo caí preso, amanecí preso cada rato nomás por tener un duro al puesto. El dembow de ahora está todo. El dembow de ahora está todo. Los que no están son los altistas. El ego. Cuando usted es altista y es productor, usted tiene que manejar el ego. Cuando entra el ego de productor, cuando él entra el ego de altista. Entonces en pandemia me tocó literalmente olvidarme que yo sé un cc de música. Porque yo lo que dije fue, si yo tengo tantos años de carrera, yo tengo que enseñar a la gente que yo puedo hacer otra cosa. A mí no me gusta que me vean, que me encasillen. Oh, chado el romántico. No, yo hago de todo. Yo soy ruling. Si local no funcionara, de afuera no vinieron a tratar de hacerlo local. El artista más grande, urbano, mundial ahora mismo, comparado con Michael Jackson. Vino a hacerlo aquí para poder forzar aquí, local. Porque este es el trampolín. Sí, es de la plaza, la plaza más importante que tiene. No, es más importante y más estúpida. Porque es importante para catapultar para afuera, pero es la más chicle para catapultarlo de nosotros. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Rulay Cívica, la materia del pueblo. En esta ocasión me encuentro en compañía de un amigo, un hermano, de mil batallas, mil historias interesantes que no podremos contar aquí, pero que fue muy divertida y ya pasaron. Un artista, productor, cantante, músico, de los mejores de este país, de la élite de la música urbana de República Dominicana. Considero yo que él está en el Museo de la Fama de los Artistas. Con nosotros hoy, el blanquito perla, Shadow Blow. Hermano, bienvenido. Pero me toca aplaudir. Claro, ¿no? Oye, en el Museo de la Fama de los Urbana, el hueso. Sí, te lo ganaste. No, no. En Bacanería, Bacanería, hermano. Qué bueno el cocodriller. Bienvenido, bienvenido. Mira, el tiempo de Dios perfecto, dicen por ahí. Sí, Shadow, ¿cuántos años van? ¿De qué? De carrera, Romo. Mira, pero de carrera, porque es que esa pregunta, ¿de carrera ya funcionando? Porque si es de carrera, es de carrera. Yo entiendo de cuando empezamos. Es que de toda la vida. Aquí estaba DJ Boyo y estábamos hablando del tema de lo que fue la CIA. No, pero espera, pero espera, lo debo. Yo viene mucho más patada. No, no, claro. Por eso digo, porque desde que la CIA estaba, éramos muy jóvenes cuando la CIA, pero ya teníamos noción de lo que queríamos hacer musicalmente. Pero para mí la CIA vino siendo como, como, la CIA era lo que yo escuchaba cuando yo decía dialea, yo quiero ser como esos tigres. Ajá, claro. Yo quería cantar sí. O sea, ellos vienen ya mucho antes que ellos. Tú vienes de los coros de Stack y de esa gente, de Juego Pesad, Block S37, Larvino, Baraka, mi hermano, Fuga, todos esos tigres. De esos tiempos. Pero que también a Baraka, yo me he cansado de decir eso. Para mí, o sea, quien más me motivó a entrar en esto fue que yo era fan de Baraka. Yo era fanático de Baraka. O sea, yo, mi mamá me ponía a trapear y a fregar y yo era escuchando la música de Baraka que trapeaba y fregaba y de campamento. Baraka, aunque se vea joven, tú sabes que no eres diabólico. ¿Te crees? Don Baraka. Don Baraka. Don Baraka. Si, pero es bueno que no entremos ahí. No es bueno que no entremos ahí. No, porque al final no me lleva mucho. Baraka tiene el título del tigre que está más frío. En todo lado. En todo lado. Y sin ser traicionero. No, no, y si anda. No, no, no. El más frío sin plagosidad. No, no, el malo. El tipo no, porque el tipo en realidad, no porque el tipo sabe cocinar y de todo. Oye, es el único tigre que... Lo baraquilocrio, papá. Oye, pero ese es el único tigre que puede estar frío en dos coros enemigos. Sí, normal. Y nadie se quilla con él. No, no, Baraka. Y que no, venga pa' acá o pa' allá. No, no, quédate en los dos. No importa. No, Baraka. Eso es raro aquí. Te queremos, Baraka. Porque aquí te banean de los códigos. No, fulano es de fulano. Sí, pero que... Sí, te dejaste ver. Pero Baraka tiene el arte de entrada. Pero que tú puedes estar hablando mal de Chado en un córdigo. No, él puede hablar mal de mí. Él está ahí. Y yo mal de ti, él está ahí. No, no. No le pare. No le pare, que Baraka no es de nada. Pero musicalmente, ¿cómo inicia Chado? Sabemos que tú eres músico del conservatorio. Eso lo hemos escuchado pilas de veces. Sí, sí, es que el inicio es incómodo. Pero ya cuando tú decides ya elegir la rama urbana. Ok, vamos a ponerlo de urbano para acá. Sí, claro. O sea, ¿hace otro género? No, no, no. Porque es que la historia es larga, desde niño, que estudié música. ¿Cómo empecé? No, pero como resumen, ¿a qué edad tú estudiaste música? A los seis. A los seis años. Pero ya a los tres años yo tocaba tambora, güira, conga. ¿Hay alguien en tu familia que tenés influencia musical? No, en mi familia nadie es músico. A nadie le gusta la música. En mi casa no se prende un radio. Bueno, mi mamá que oye pilas de Luis Segura. ¿Y dónde le salió allá tan pequeño? Oriéntate para allá. Abajo de mi casa había una orquesta. Tú sabes que para ese tiempo lo que sabíamos era mucho combo de merengue. Claro. Y abajo de mi casa había una orquesta y yo de niño escuchaba eso. Aparte de que yo soy de la era. Ya, le vuelve la edad de nuevo. Tranquilo, todo frío. Yo soy de la era de cuando, por ejemplo, yo ponía el componente en el estante, en la sala, oyendo música y yo escuchaba un ejemplo a Josie Esteban, que era mi artista favorito, y Raputín, que era un merengue. Y yo agarraba una güira a escuchar, escuchándolo y tocando. Y una tambora ahí tocando. Entonces abajo de mi casa, por coincidencia o vaina de Dios, había una orquesta ensayando y yo siempre iba a mirar. Entonces un día faltó el tamborero. Y yo un niño, oye, cuatro años, tres años. Yo un niño frequísimo así me metí. ¿Y a tú te sabías los patrones? Pues yo los veía todos los días. Claro. Entonces yo me metí entre, tú sabes que cuando en un barrio, se acumula la gente. Y yo cogí para allá, me metí entre la gente, así un niño al firma, le metí por los pies, y cogí la tambora y empecé. Y los tipos dijeron, oh. Ah, pero el tamborero no vino, pero podemos ensayar con él. Con el loquito. Y ensayar conmigo. No, ellos montaban su show. Ellos ensayaron ellos conmigo. Y después yo no, pero está todo, pero yo le doy a esto. Pero yo no sabía que yo sabía. Intuitivamente. Sí, yo no, yo no. Yo le daba. Los patrones que escuchaban. Me daba inventando yo. Pero cuando me tocó Dale, le di, pero yo no sabía que yo sabía. Y de ahí mi mamá vieron la vaina y la misma gente de abajo dijeron, wow, mire, ese niño tiene que apuntarlo a estudiar, porque él está demasiado despierto con la música. Y ahí cuando fuimos allá, dijeron, sí, está todo. Lo estudian en el conservatorio, pero aquí no se estudia tambora. Ni se estudia conga. Que agarre esa flauta primero. Con un instrumento. Con un instrumento. ¿Cuál tú quieres? Y yo, miel, Quina. Piano, flauta. No, y me dijeron, no, el piano es el más completo. Y yo, pues dame el piano. O sea, no era que me gustaba el piano, pero era un niño, dime, cuatro, cinco. Yo empecé de seis años, literal, y duré diez estudiando. Y hasta los dieciséis, hasta tu adolescencia. Sí, ya, cuando me desacaté, ahí me fui a Urbano Ruling. Ahí fue que conocí la música de Baraka y salí de toda esa vaina y ya, y me fui a Ruling. Urbanamente. Tú te vas con mucha gente, imagino, de esos coros que están ahora mismo alternativos a la zona. Que están, que yo siempre he criticado eso, que saben mucho de música, saben mucho de partiduras, de teorías. Pero están en olla porque yo digo que el tema es, no le saben sacar provecho productivo a eso. Mira lo que pasa, literalmente, yo siento que en todo, en global, sabe mucho hace daño. Sí. O sea, literalmente sabe mucho de lo que sea hace daño. Siempre y cuando, un ejemplo, mira, yo sé mucho en lo que yo hago que es la música, pero yo trato de hacerme el que no sé. Importante eso, porque ahí ya tú... Me tocó anoche de nuevo. Mira, yo estaba donde vi Juan, trabajando algo, y yo soy de los tipos que yo sé lo que hay que hacer, pero yo sé que si yo te lo digo, te voy como a... Si yo limita, claro. Si te voy a controlar la creatividad, y cuando ven a ver con lo que tú vienes, sin saber lo que estás haciendo... Es más duro que lo que yo tengo ahí en mi cabeza. Es más duro que lo que yo tengo ahí en mi cabeza. Claro, me ha pasado pila también. No, siempre, yo tengo que salirme de... Es difícil para mí, o sea, siempre ha sido difícil salirme de la mente de productor para entrar en la mente de artista. Domina el ego. El ego. Sí, claro. Ese es el resumen. La guerra. Porque tú a veces, tú como conocedor de los tonos, de las escalas, de toda esa mierda, o no de esa mierda, perdón, de todas esas cosas. Lo dijo un artista. Cuando alguien, por ejemplo, me pasa mucho cuando estoy produciendo de embob con otro productor, que dan un tono que no es en el bajo. Digo, tú estás bien aquí, pero cuando tú me das por ahí, me hace así la cabeza sola. No, no, porque el problema es que cuando tú sabes de que le dan mal, ya... Ya, como que la cabeza te hace mierda, ¿y qué? Como cuando te jalan la oreja. Pero adivina qué. Diablo. Tienes que dejarlo. Yo lo dejo y se han pegado los discos con eso. Cuando alguien a ver, yo quería, dije, enderezalo. Y lo daña. Y lo dañaba. Entonces, yo sé que pasa mucho eso. A mí, cuando empecé, yo no, yo... ¿Cómo te digo? La gente nunca me figuró, dije, como haciendo de embob, porque tú sabes que yo entré con otro wey. Pero lo que pasa es que ese wey, yo tropecé con él. O sea, la música que yo hago, la que todo el mundo conoce, di que es Shadow Blower, Romántico, R&B, mucha música, bien musical. Yo tropecé con eso. Fue sin querer. Fue sin querer, porque yo lo que hacía era ra, de verdad, ra. Y antes de eso, tú estabas filmado con una disquera jamaiquina, ¿no? Tú estabas cantando ra, la música. Yo lo que hacía era ra, ra. O sea, mira, literalmente, el API es consciente. La gente no entiende la relación mía y del API. Porque la verdad yo tampoco la entiendo. Oh my God. ¿No hay un respeto? No, es una relación más de respeto que de amistad. Porque lo que pasa es que, a los tiempos de atrás, nosotros que éramos raperos de rapiá, de verdad. Yo me llamaba era Shadow Enigma. Y lo de nosotros era rapiá, de cuando la luna baja del cielo, qué sé yo. Rapiá porquería. Escudriñé en la Biblia, palabras. Sí, ¿qué significa eso? Sí, me gusta, ponlo. Suena duro, suena, suena, suena. Hay que buscarlo. Sí, entonces el API cuando eso se llamaba Mr. Domo. No era ni Supremo Mayor Domo. Ni Supremo Mayor Domo, Mr. Domo. Sí, Supremo Mayor Domo. Cantaba dúo con un chamaco que se llamaba No ID para ese tiempo. Yo lo yo sé de ahí y después con el Napo también. Después con el Napo. En toda esa vuelta. Entonces ahí yo conozco al API. Y el API siempre como que dentro de toda la vaina como que me ha distinguido. En el sentido como está todo, uh, coro de talento. El talento reconoce talento. Cuidado con él. Entonces nosotros venimos de un tiempo que era rapeando. Luego cuando él y yo, él hizo todo lo que todo el mundo sabe. Lo que creó, el API consciente, el movimiento. Abrió la puerta, todo eso. Se volvió el pionero de toda la vuelta. Uno lo que estaba era buscando cuarto. Porque yo dije, recuérdate que para ese tiempo todo esto era un sueño. Era como ir a la cancha a jugador, que tú vas nada más por jugar, pero tú no vas para la NBA. Y divertirse. Por curate. Por curate. No era una vaina de muchacho. No había una industria. Mira, no, no. No existía. No existía. Porque la música, la música ha sido siempre evolutiva. Y en República Dominicana nosotros lo que nos curábamos era, nosotros nunca pensábamos que no iban a pagar un peso. Soñábamos. Soñábamos. Pero nunca pensábamos que... Pero no estamos trabajando de que vamos a hacerlo porque en un año lo vamos a lograr. No, no, es que fulano el maduro, pues yo voy a ir para ese barrio. No, no, más fácil, mira, más fácil. Yo vengo de un tiempo de cuando, un ejemplo, si a Ken le toca cantar, yo soy el público. Y después de él voy yo. Claro. Y él tiene que ser público. Incluso si él no bajaba y era público, se armaban unos líos del diablo. No había un lío del diablo. Porque yo te escuché, tú tienes que escucharme. Porque no había... No había quórum. No, no había mercado. No había público. Era como una secta, vamos a ponerlo así. Claro. Era una vaina guau, loco-coro. Incluso cuando nosotros llegábamos a los sitios con esto duras y esta ropa ancha, esta vaina, decían, ¿y llegan los locos? Como cuando tú dices, llegaron los metálicos. Ya lo sabes. Esos tipos son raros. No es que son raros, que tú no eres de ahí. No. Entonces, nosotros éramos raros. Yo te digo, todo va a durar pila porque la historia es muy larga, mira. Entonces, después llego... No, primero filmo con los jamaiquinos. Yo filmo con un sello jamaiquino que se llama Danger Sun. Y ellos querían o veían la... Tenían una visión conmigo de hacer como un Sean Paul, pero en español. Ellos tenían a Shaggy, ¿no? Ellos crearon a Sean Paul, ellos tenían a Shaggy, ellos crearon a Patra. Patra es money, 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 money. La gente es rich girl. Y ellos con un... Mira, y para que tú vas a comer la vida, ese pana en estos días todavía hablamos. Él es Uruguay. Diablo, perdóname, manito, me olvido tu país. Pero él es... Pero hablamos, que es lo importante. Y él era tradutor. Porque los jamaiquinos no hablan español, ni yo su vaina. Ni ellos inglés tampoco. Los jamaiquinos no hablan el dejo. Ellos hablaban su vaina y yo la mía. Es maricísimo. Y ahí hicimos una amistad. Logré un contrato, primera vez. Yo creo que para ese tiempo no le daban cuenta. Le daban unas colitas. Me dieron para ese tiempo. Oye, estamos hablando hace pila, loco. Estamos hablando como 2002. Me dieron como 10 mil dólares, 14 mil dólares. Wow. Y filmaron un video cariño. Millonario en dólares. No sé qué se hizo ese dinero, pero en verdad yo no sé. No, imagínate, manito. No, porque no lo gocé. Para ese tiempo yo no era rulli todavía. No lo gocé. Pero filmé con los jamaiquinos. Entonces cuando ya los jamaiquinos la vaina como que se vuelve rara. Y digo, espérate, porque con los tigres que yo empecé. Lápiz, tóxico. Están prendiendo. Los tigres, no. Ya no. Ya el movimiento ya empezó. Ya el movimiento está ready. Están los tentuamientos. No, no. Ya el movimiento ya está por otro lado. Y yo digo, ve acá. Pero ¿cómo que yo soy parte de estos tigres? Estos tigres me la dan. Yo he sido, yo he estado ahí. He sido creador de toda esta vuelta. Por cierto. Gracias, Ken. Ya, échame un poco ahí de tequila. Soy creador de la vuelta. Y no soy parte. Ahí es donde yo como que despierto. Y digo, ¿qué yo hago inventando? Y que por ahí es aquí con los tigres míos. Viene el ápiz. ¿Qué es lo que es? Fulano. Uh, pa, 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 pa. Y empiezo a rapear de nuevo. Es un universo paralelo. Tú voy a decir ahora mismo el Champal. Sí. Chado Paul. Chado Paul. Chado Paul. Chado Paul. Tu primer acercamiento con un, digo, que sonara fue con, tú eras la que está. Que sonara ya, sí, sí. Ya dije aquí, dije, dije, uh, ya en el movimiento funcionando. ¿Cómo era el ambiente en el estudio de Nipo? Tú estás buscando algo. Tú estás buscando algo. No, 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 no. No, yo te lo voy a dar. No, 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 yo sé todo. No, no, yo sé todo. Por eso. Yo sé todo. Por eso. Dame un poco de eso. Venga, tranquilo. No se limiten. Aquí lo trago. Vamos a hacer algo. Mira, ya esto no es un poco. Ya el que quiera estar aquí sabe que va a gozar. No, que va a gozar. Vamos a gozar. Vamos a gozar. El sistema jerárquico del estudio del Salud de la Fama. Nipo, yo lo conozco porque, o sea, yo no sabía su historia. Yo no lo conocía, ni él sabía. Él sí sabía la mía, yo no lo conocía. Él es un chamaco que había venido al país, algo así, de Nueva York, no sé qué. Con su proyección. Sí, ya él tenía su idea, yo no lo conocía. Nos tropezamos, no recuerdo dónde. Él me dice, oh, vamos a trabajar, qué sé yo qué. Pero hay un detalle. Ya en ese momento, yo soy el que está produciendo, pero produciendo por... Recuérdate que antes los artistas nos volvíamos productores por necesidad. Claro, ¿no? Por necesidad. Claro. No porque tú querías. Yo aprendí porque no tenía quien me graba. Claro. Yo tengo que hacer mi diligencia. Y yo sabía música, o sea, yo sabía música, pero no sabía manejar los programas. Yo le agradezco a Stack no haberme hecho mucho dico. Porque eso, gracias a él, claro, gracias a él. Bueno, yo le agradezco a Stack, yo le agradezco a Stack y a ese coro, a mi coro mío del bloque, yo le agradezco el trotazazazo que cogimos. Claro. Pero nosotros teníamos que caminar a pie, hacer de todo. Porque hay un detalle, diablo. Tú bajabas de los tres brazos. Voy a adelantar un poco el tiempo para volver para atrás. Para cansir a pie. Hay un detalle. La generación nueva, que se la doy, la respeto y todo, no entienden el sacrificio que conllevaba tú crear. Claro, loco. No simplemente grabar ni nada, crear. Había que lidiar con la policía, había que lidiar con muchas cosas. No es bobo, bobo por todos los lados. Yo caí preso, amanecí a preso cada rato, nomás por tener un dura puesto. Claro. Y la preso, cuando encidí. Claro. Preso. Entonces, son tantas cosas que la gente de ahora no conoce que quizá al no costarle lograrlo, por eso lo pierden tan rápido. No lo aprecian. No, por eso lo pierden tan rápido. Por eso duran un día pegado. Por eso lo pierden tan rápido. Porque dicen, yo voy a hacer eso, eso es lo que te ha pegado. Ya, fu, fu. Pero ya cuando eso no te ha pegado, te fuiste tú también. Porque hay un detalle. El movimiento vamos a poner de este tamaño, ¿verdad? Pero los pokémones que están entrando, están en este espacio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El espacio es muy reducido. Cada vez que entran dos pokémones, salen dos. Salen dos. Sí. Entran dos, salen dos. Claro, claro. Entonces. Eso es lo que hace que se te peguen tan rápido, Altita. Sí, porque ellos no están en el movimiento completo. Ellos están en un espacio del movimiento, en un pedazo. Esa es la parte que entretiene al grupo. Que cuando se llena de, vamos a poner que coge 10, cuando entran 11, tiene que salir uno. O dos. Para que haya como una vuelta. Entonces. Volvemos al estudio. Al estudio de Nipo. Y que lo que es, porque deja lo que se desarrolle. Volvemos al estudio de Nipo. No, 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 no. Entonces, Nipo, yo empezo, pero que él me está viendo como productor. Y yo lo que soy, Altita, que produce. Pero yo lo que quiero es ser Altita. O sea, yo produco porque sé que incluso voy más para atrás. Quien me enseñó a apoyar los programas fue Juan Digital. Yo sabía. Es el hermano de Verán. Yo sabía música de tono, de piano y todo. Entonces, él agarraba el programa, le daba fruto y a grabar. ¿Por qué te digitalizó? No, yo tocaba y él grababa. Y yo decía, coño, ¿y cómo tú grabas? ¿Y cómo tú haces esto? Entonces, ahí aprendí a usar los programas. ¿Entiendes? Entonces, llego donde Nipo, ya sabiendo. Y él me ve como productor. Yo digo, loco, está todo, tú estás todo y todo. Porque yo no soy productor, hermanito. Yo lo que soy echado a blog. Yo lo que canto es. Pues, yo aproveché un break inteligentemente que le tocó una gira por Opa. Él me cogió. Sí. Él me cogió como una confianza y me dejó en la casa, en el estudio. Y yo aproveché el break y dije, ok, ahora que voy. Entonces, hubo una amiga mía, que ella era americanista, americanista y vaina. Y me dijo, oye, ese dico. Besa y el bebé. Besa y el bebé. You the fucking best. You the fucking best. Y yo, güey, espérate. Y entro a YouTube para ese tiempo. Digo, mierda, y la pista está en YouTube, ¿po ya? ¿Qué dice él? Yo pregunto, ¿qué dice? You the fucking best. Como que tú eres la mejor. Yo, no, tú eres la que está, tú estás uno más. Como que la tipa está todo. Yo, oh, la tipa está todo. Ok. Tú eres la que está, tú estás ratata. Tú eres la que está, tú estás uno más. Y ahí me fui. Entonces, esa fue como la primera canción. Entonces, DJ Latino le dio esa canción. Y lo ponía en la tablita. De la vis. En la tablita. Todos los días, todos los días, todos los días. Y la vaina se pegó. La vaina se pegó en los minas. Sí, se pegó en los minas. Entonces, después, poeta, poeta, que ya yo le había hecho El Deseo de Tenerte. Esa es otra historia. Es que son muchas historias. La grabación más larga de la historia de que el género fue esa, para montar una voz. Bueno, el coro empezamos a las 10 y terminamos a las 9 de la mañana, nada más para hacer el coro. Porque el poeta era rapero, flow como el mono. ¡Ve, ve, 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 16 de mayo! Y él lo grabó así. Si la gente oye esa grabación, se asusta. El Deseo de Tenerte. No miras mi fuerza, ya está fuerte. Y yo, pe, 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 pe. Yo no te conozco, manito, ni nada. Pero tú puedes saber. O tú deberías. No, no, tú. Con el respeto que tú te mereces. Con todo el respeto que usted se merece. Porque el poeta fue al estudio de Nipo por Nipo. Él no conoce a Chado Blok. Claro. Y yo estoy ahí ponchando la voz. Y digo, no, por nada, manito. Con todo el respeto que usted se merece y todo. Usted puede hacerme un malo coro con algo que yo tengo aquí en la mente. Mire, si usted hace. El deseo de tenerte. Domina mi cuerpo y es tan fuerte. Te que. Pero yo tuve que grabarlo yo con mi boca. Muchas veces. Y él escuchaba para poder hacer. Nada más en el teque. Duramos como tres horas. Mira, entonces. No, no, no. El rap va a cantar un lag. El rap va lleno de olas. No, el rap va a cantar un lag. 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 O sea, la parte romántica. Bueno, pues para que la gente entienda. Todo lo que el poeta fue después de ahí. Dígase bonita, bonita. Sostenerte. Todo ese nuevo flow ya cantando y cositas. Tú le serviste de coach. Yo tuve mucho que ver. Y también LR. LR. Mucho que ver. Mira. Ve que de una historia pasamos para otra. Claro, no. Y es así. Oye, esto es que es rola y sí, mi cabrón. Esto es... No, no. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo fui el primero que te puso a grabar en Boba. Sí. Allá arriba, en la cuarta. En la cuarta. Ahí es una vaina rarísima. Yo no me acuerdo cómo dice. Yo no me acuerdo. Una vaina rarísima. No hubo un coro y no me deja de mirar. Le mando dos y un bo de unos cuartos que no podía gatar. Está duro ese tema. Yo no me acuerdo. Yo comí una, una y después entonces grabamos. Una, una. No, 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 una, 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 una. Eso no me acuerdo. Y después de ahí hicimos... Que hubo problemas con ese disco que fue. Que el sujeto se llenó con nipo. Y hicimos la versión del whisky de nosotros. Ah, el whisky Ruling. El whisky Ruling. El whisky que lo abre... Porque el sujeto es el tipo que más se ha quillado con nipo. Con nipo. Pero es el más amigo de él. No, no, claro. Yo no entiendo esa maldita relación. Pero oye, 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 yo aprendí temprano que entre el lío de nipo y sujeto, yo no me podía meter. Yo me dio el diván más. Él llega... Oye, lo que pasa, nipo y yo no terminamos bien. Terminamos raro, ya de si tú eres vieja. Pero entonces el sujeto está en los dos lados, el sujeto es mío. Y él venía un día y me decía, coño loco, bárbaro, dale. Coro al loco, tú sabes que el loco es loco, vamos allá, que sí o qué. Pero entonces a los dos días venía, se lo consinga a su madre. Mira, oye la pista, ¿quién sube ese chavo? Él se lo consinga a su madre. Y digo, vea acá, por ahí. Vamos a ser una tira bella. Oye, dale coro, que el loco está todavía a los dos días venía. Nipo lo con mamá huevo. Yo creo que el sujeto es el tipo más real, pero es que es muy temperamental también. Y entonces él entiende que la cosa, él no tiene que un punto medio. Él es un extremo o el otro. Mira, Chado, tu faceta como artista romántico. Ese fan base. Ay, qué tropezo con eso. Ese fan base. Cuando hago Tú eres la que está, que él mismo es la misma historia. Cuando hago esa canción de un Denis, porque aproveché el break que él no estaba ahí y me puse a frequear. Poeta desde Europa que estaba de gira, me vio cantando esa vaina donde Charly Valen. Y ahí yo canto la vuelta, él la vio y me tiró. No sé cómo, no me acuerdo por ese tiempo. ¿Qué es lo que es? Vamos a hacer el Rimi desde que yo llegue. Hicimos el Rimi y entonces se pegó el Rimi del Rimi. Ajá, un Rimi de un Rimi. Un Rimi de un Rimi. Entonces ahí que empezó la vuelta. Entonces ahí yo vi que la gente me aceptó de esa forma. Un tigre que viene que es rapero, que es vaina jamonquina. No, que tú pensabas que tú eras feo. No, yo pensaba. Tú jurabas que tú eras feo. No, no, no. Yo no sabía que yo estaba todo. Claro. Yo estaba oscuro. Yo pensé que yo lo que tenía. Incluso yo cantaba. Tú te pelabas caco, loco. Que no, yo cantaba. Yo cantaba. Yo quería ser malo. Que yo lo que quería era ser malo. Yo quería ser malo. Un malito. Un malito. Y entonces dije, mire, espérate. Y cuando la vuelta salió de tú eres la que estás. Sacaste el blanquito que hay en tu cara. Entonces después viene, vamos a involucrarnos. Y yo, oh, también. Entonces ya. De eso te quería hablar. El nombre es mi nicho. ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque aparte de que tú rapeabas, que también los regamófiles, la cosa. Las letras que tú tienes, tienes un sentimiento que es de algo. O sea, eso es empírico. Mira, mira, mira. Eso fue que pasó algo. La historia a mí es larga, pero entonces al final tú te das cuenta de que dio obra de una forma misteriosa, extraña. Porque entonces todo ese conocimiento de música, que cualquiera pensaría que no me valió de nada y que fue música y que Beethoven y que vaina, me sirvió de algo en el sentido de que ya yo sé de tono. ¿Sabes dar el sentimiento que a cada canción? Sé de oído. O lo que son. Si son tonos mayores. En la escuela de música, aparte de piano, te dan coro, te dan flauta. Entonces tú vas como, tú tienes el oído despierto. Y ahí es donde, cuando la vaina como me ponen como, vamos involucranos, involucranos. Yo digo, ah, pero yo manejo un tono, una vaina y se toca la vaina. Y me fui por ahí. Y después, entonces, me fui tan profundo en eso de que hice unas canciones súper, súper románticas. Entonces la aceptaron más. Sí. Entonces ya tenía fans, sin querer. Sí, pero. Tropecé en Twitter con fans. Entonces ya tengo fans que me piden cosas y me exigen cosas y me van llevando. Ahí nace la SVG. Sí, que SVG. De Iguau. FSB. Wow, wow, wow. El diablo. Ojalá haya sido también SVG. Porque se... FSCB. FSB. Pero, pero, tú eres rapero. Tú vienes de... Ese sentimiento, ¿dónde tú la encuentras? Es lo que te digo. Yo fui tropezando con los fans, literalmente. Me fueron guiando donde yo quería. Ok. Porque par de veces, incluso cuando tuve una guerra con LR, por ese tiempo, yo rapeaba todavía. Y ellos me decían, sí, tato, pero... Pero que tú eres bonito. Coño, porque tú... Tú cantas bonito. Tú tato, porque tú me gustas. Tú tato, porque tú eres lindo. Pero que no le tire ese tipo. Suelta ese tipo en banda. Y en vez de tú estar grabando vainas, en vez de tú estar grabando vainas, cántame un disco bacano, bonito y vainas. Entonces me fui tan en ese flow que fundí. Entonces puse mi estudio, yo grababa mi vaina. Mira, yo siempre he sido productor de toda mi música. Y ahí sí quiero hacer un paréntesis. Déjame dar una luz con esto. Entiendan. Déjame dar una luz. Yo soy el productor de toda mi música. ¿Verdad? Suena raro, porque entonces ahora voy a abrir el tema. Claro. Yo soy productor de toda mi música porque cuando yo voy manejando, lo que sea, yo soy que digo, diablo, quiero hacer tal cosa. Y la quiero así. Y así. Pero hay un detalle. Aquí el público entiende que el productor le sentase a celos. Eso no es. No, entonces ahí es donde, porque para ser productor, tú tienes que tener lo verdadero guerrero al lado de ti. Lo verdadero soldado. Para que lleven ese código. Lo verdadero tigre es que se entienden y nadie en el mundo se entiende más que Pitukei y yo. No, claro. Porque ahí es donde él entra. Cuando tú dijiste que como yo cambié la vuelta de rapero, ahí es donde él entra y me trae otra vuelta. Mira, cuando Pitukei llega a mi estudio, yo lo estaba ensamblando. Él fue simplemente a hacerme un favor de armarme los muñecos. De poner los monitores, el micrófono, porque yo no sabía nada. Yo nada más se hace música, pero yo no sé del programa. Y él, después que terminamos, dice que para probar los monitores, la vaina, pum, la pita de oh, oh. Ay, mi madre. ¿Qué? Porque yo lo conozco a él de donde vi el centro. Y él llega, instálame todo, coño, un favor, hermanito. Veo que voy a poner una vaina en mi casa. Instálame todo y pum, pone la pita. Siempre a la disposición, el loco. Digo, mierda. Espera, vamos a probar los equipos, vamos a grabar. Entonces, oh, oh, viene siendo como, eso no es un coro, eso no es nada. Oh, oh, es como cuando te ponen una pita que lo reponen en el piso, y dicen, ah, hey, ah. Ah, ¿como para agarrar la vaina? Claro, claro. Esa canción tiene un sentimiento. Pero que la vaina es como que tú vas como a agarrar la vaina. Como, ah, hey, ah, para después empezar a rapear. Entonces yo empiezo, pum, oh, oh. Oye, tú manejas los tonos y te dejan dar el sentimiento. No, no, yo empiezo ruling a rapear. Así, wow. Yo empiezo, oh, oh, hey, oh, oh. Ey, como, oh, oh, mierda, le voy a dar duro. Le voy a dar duro, porque yo entiendo el tono. Entonces yo pienso que voy a rapear y yo no sé de dónde, de la vida, en vez de entrar y qué, qué sé yo, cuento con el diablo. Entró de calle, entró de sonido, muchísimas mujeres, frío con cupido. Todo eso fue un freestyle, todo eso fue así, eso fue entero. Eso fue entero. Entonces ahí, ahí como yo estoy al mando, él se quedó ensamblando, él vivía conmigo, nosotros nos quedamos viviendo juntos, solos, él y yo. Y ahí empezamos a hacer muchísima música. Entonces donde vuelvo y caigo de productor, yo soy productor de mi música, porque yo cuando llego a un estudio, yo sé lo que yo quiero. Claro. Pero hay un detalle, un buen productor, dentro de lo que te estoy diciendo, es alguien que sabe, si yo quiero esto, yo tengo que lograrlo con fulano. Dígase el productor X, vamos a poner P2K que es el mío, vamos P2K, mira, yo tengo esto en la mente. Él tiene ahora que entenderme, porque yo sí que tengo la idea. Tengo esto en la mente, quiero hacer esto, vamos a hacer esto. Ahora, si yo no tuviera los verdaderos psicópatas ahí, que saben transmitir lo que yo tengo aquí en la mente, sacarlo, yo no fuera nada. Nosotros tuvimos una temporada. Yo no fuera nada, porque un ejemplo, yo puedo ir donde P2K, puedo ir donde Draco, puedo ir donde B1, puedo hacer dembow, puedo hacer rap, puedo hacer trap, pero cuando yo llego al estudio, ellos están en blanco. Ellos me dicen, ¿qué vamos a hacer, Chado? Allí nos digo, mira, tengo una idea. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, literalmente, cuando yo llego a un ejemplo donde P2K, donde Franjen, y le digo, mira, tengo esta idea, quiero hacer esto. Si yo no tuviera esos dos psicópatas ahí, yo porque yo lo tengo en la mente, pero ellos tienen ahora que sacarlos. Y a veces también, yo llego en blanco y ellos me ponen una vaina, y ellos están muy ready, ellos son los que tienen la idea. Yo, ah, mira, le caigo atrás a ellos. Entonces, al final, yo creo que es como los productores se casan. Es una sinergia. No, se casan, se casan con los artistas. En el sentido, mira como Chael se casó con el Alfa. Mira como Leo. Bueno, Leo se ha casado con todo el mundo. Leo, un cuero. Leo, un cuero. Leo, un cuero. Leo, un cuero. Lo que pasa con Leo, que lo de Leo es más simple. Es negociar. No, lo que pasa... Leo tiene algo. No, Leo, mi hermano. Aparte de eso, que también es de herencia árabe. No, lo que pasa con Leo es que es más simple. Porque no lleva todo ni cosa. Es más pum, 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 ya. Pero tú y Leo hicieron una dupla muy dura en un tiempo. Es lo que te digo. Yo no entiendo cómo yo he podido congeniar con tanta gente. Ah, no, porque tú sabes. En el estudio hemos estado 12 productores. En el estudio tuyo todas las noches estábamos... Ahí me tocó una vaina chicle. Oye, oye esta historia. Oye, esta historia. Esta es chicle 90, oye. Mensaje directo, que es una canción emblemática en mi carrera. Fue la canción más extraña. Yo hice una parrillada. A mí me gusta cocinar. Claro. Yo hice una parrillada en mi casa. Estoy ahí tirando caña. Bueno, por cierto. Y le tiré a la IGN. Para allá cogió la IGN. Para allá cogió Milo. Para allá cogió Diablo. No quiero que se me olvide nadie. ¿Cómo que se llama el sobrino de Stack? No, vaina. El morenito. No paché el otro. El que vive al frente. El morenito. El morenito. El morenito. El morenito. Danco. 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 Todos mis amigos. Estamos ahí. Pullando. Y después de la parrillada. Estamos altos. Estamos bebiendo romo. Vamos para el estudio. Porque el estudio está en mi casa. Entonces. Milo tocó un tono. Esa es la única canción que tiene más de siete productores. Milo tocó un tono. La IGN toca lo drum. P2K toca lo drum. Yo me siento y le toco una vaina. Danco está creando en la mente y me está fluyendo para la letra. O sea. Hicimos un reperpero que al final. Si la gente oye mensaje directo crudo. Se vuelve loco. Porque había demasiada cosa. Demasiada música. Demasiado elemento. Yo tuve que. Yo duré tres meses. Nada más limpiando. Limpiando. Porque todo estaba duro. Yo ya hablo. Me voy a lambe esto. Pero me duele. Mierda esto. Mierda esto. 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 Esa canción nosotros duramos más de un año empullándola. Esa canción David me la enseñó como dos años antes de salir. Nosotros duramos pila. Siempre nos sentamos en el estudio. A la U. A Bacotorribani. Nosotros duramos pila. Pila. Mira. Esta canción se llama DM. Mira. Yo tenía un pana mío que se llamaba Tony Calcaño. Que vivía ahí en el estudio. Vivía ahí en el estudio. Que ya él me decía. Loco. Tú me tienes harto. Calcaño. Calcaño. Porque yo llegaba de los parties. De cantar. Y era. Coño. Porque sé que esto está duro. Pero todavía tengo que. Y me sentaba a pullar. Y al otro día a pullar. Y al otro día a mezclar. Y al otro día a limpiar. Y yo mezclaba mi propia vaina. Por ese tiempo. Y yo a mezclar. A limpiar. A pullar. Y loco. Yo duré tres meses. Después de tres meses donde polo. Y después que está lista. Dice David. No espérate. Los drum van para otro lado. O sea. Nosotros duramos dos años. Dos años. Literal. Ya había un productor duro también. Pullando esa canción. Entonces ahí es donde es lo que tú dijiste ahorita. El ego. El ego. Cuando usted es artista. Y es productor. Pero usted tiene que manejar el ego. Manejar el ego. Cuando entra el ego del productor. Cuando él entra el ego de artista. Entonces en pandemia me tocó. Literalmente. Olvídame que yo sé un cc de música. Olvídame de eso. Yo tengo que ser ahora el que menos sabe de música. Y ahí es donde sale Corre Corre con el Cherry. Ahí es donde sale. Ahí es donde sale Natalí. Ahí es donde sale Teteo Rimi. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo. Hay un detalle. Estamos en pandemia. Hay bobo. Yo quité mi estudio. Tú sabes. No, desde pandemia yo quité mi estudio. Yo lo quité. Tú. Porque yo dije. ¿Qué yo hago aquí haciendo mi baila? No, 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 no. Y la ansiedad. Déjame salir. ¿Y era un sistema para llegar a los estudios también? No, no. Yo tenía un carnet. Rulay. Yo hice mi carnet de Alofoke. Yo mismo aterró. Yo me buflaro. Mira, imprime ahí. Alofoke, prensa. Y yo pasaba los retenes. Prensa. Cruza. En el proceso creativo. Somos muy. En el estudio. Somos muy abiertos. Somos muy sencillos y muy humildes. Tú el que está ahí adentro. Si está ahí adentro. Nosotros aceptamos. Bueno, eso pasó anoche. Eso pasó anoche. Vaquero estaba grabando donde V1. Que fue que te mencionaste. Y yo llegué. Y yo no llegué. Fue. Miren, yo vengo ahora. Voy a llegar al súper. ¿Quieren? No, Chado. Espérate. Espérate. Voy a comprar unos roms una vez allí. Para venir para acá. Vengo ahora. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? Vamos, vamos. Fiesta. Cuando yo tengo el estudio. Yo estoy un simple tigre que está esperando que ellos trabajen para ellos trabajar. Claro. Y me dicen, no, 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 manito, es que yo te tengo un respeto increíble. Y empiezas a hacer mi historia. Iván, es que yo te respeto. Y es que yo, al final, yo creo que fue Dios que te mandó aquí porque yo te necesito aquí. Y yo digo, coño, manito, el respeto es mutuo. Tú no sabes lo bacano que yo se siente que un tigre así te repete. Porque también yo le de. Yo loco, Vaquero ha hecho vaina por mí. Que la gente te oscura que el primero que me llevó cuando Vaquero se ganó su Casandra. Que eso de que el Casandra del Pueblo en San Pedro me subió a mí yo nada más con tú a la que está. Tú a la que está. Iba a mi balucrano y ya. Y él subió así y dijo, oye, ese tipo lo quieren aquí en mi tierra. Yo quiero que es una fuerte bulla, qué sé yo qué. Entonces, él ha hecho vaina por mí que él quizá no se acuerda. Que yo se le agradezco en el fondo de mi alma. Entonces, mira cómo la vida, sin querer, yo llego ahí. Y entonces yo de una vez me involucro. Y yo, espérate, V1, pón esto aquí. Entonces, ahí es donde entra el productor de nuevo. Pón esto aquí. Está bien, V1, tú eres el productor y te respeto. Pero yo creo. Pero yo aprendí. Porque antes yo iba. Sin faltarle el respeto. No, antes yo iba. Quita eso. Pero yo no entendía que ellos se sienten mal. Después yo aprendí. Ah, mira, V1, mire. ¿Usted cree que esto aquí? Vaquero, cante esto. Mire, yo creo que esa letra aquí va con este flow. Mire, déjeme grabarle esto. Pa, 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 pa. Ahí sí me gusta. Pues grábelo así. Entonces, yo soy un tigre que yo lo que soy amante de la música. Yo colaboro con quien sea. Yo le he hecho favores. Y he colaborado con vainas que la gente no se imagina. Igual mucha gente ha colaborado conmigo también. O sea, yo creo que Dios me bendice teniendo el mejor equipo de trabajo del mundo. Porque en mi equipo yo tengo el mejor manager o el único manager que tiene en mi país. Que es David Cobrate, David Jiménez. Y perdón a los otros, pero yo creo que es el mejor. Porque al final, todo lo que son duros, se la dan a David. Es un estratega. Ya. Todo lo que son duros, dicen, David es el mejor. Y el que lo conoce sabe que el tipo no duele. Entonces, al final, yo creo que yo me tropecé con el mejor productor del mundo que David. Porque David también es más productor que yo. Más productor. Porque después que yo le llevo el tema, me dice, está todo. Pero vamos a hacer tú. Manito, hemos desbaratado. No, no, pero David es chicle. Pero él es chicle. Me dice, eso no está. No, claro. Esa es la palabra del favorito. Oye, eso no está. A mí me gusta mucho para eso. No, no está. Y tiene grano. Porque ustedes, ¿en qué año ustedes hicieron el masivo? En el Nurín. En el 2016 fue, ¿eh? 15, 15, 15. En el 2015. Ustedes son unos frescos. Pero ahí es donde te digo. Ese tipo tuvo la visión. O sea, yo tenía la creatividad. Y él tuvo la visión. Todo el mundo llamando todos los días. Porque yo estaba ahí en ese tiempo. Manito, ese, mira, mira, mira. Bro, ese es el único tipo de este país que yo he visto que le he dicho a todo el mundo. Para ese tiempo se trabajaba. No, para con los DJs, oye lo que hay. Y él hizo una reunión con el combo. Con el combo lo que hice para ese tiempo. Oye. Una reunión. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Él siendo el dueño, el creador del combo lo que hice. Yo estaba en esa reunión. Yo recuerdo. Y él hizo una reunión. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Mira, esta reunión es para lo siguiente. Esta reunión es para que no me pongan a Chado. Por favor. En mi cara yo dije, ¿pero cómo así? El hueso. Todo el mundo dice, pero las reuniones son, ¿qué es lo que vamos a poner? No, no. Esta reunión es para que nadie se le ocurra poner a Chado, blanco. No quiero que nadie lo toque. No quiero que toque la discoteca, no quiero que suene la discoteca, nada de eso. Entonces él tuvo la visión. Eso fue lo que me llevó a lo que yo soy, todo lo que hemos creado, todo lo que hemos hecho. Porque yo tengo la música, pero él tiene la visión y lo paso a seguir, algo así. Con el lápiz fue igual también. El lápiz seco así dijo, ok, mire, este es el disco y este es el disco y esto es lo que vamos a hacer. Y él, lápiz tiene que entender eso. El que le devolvió la carrera al lápiz fue David. No, 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 pero lápiz, lápiz consciente. ¿Lo reconoce eso? No, 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 loco. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el respeto que ese tipo me da, yo no tengo cómo devolvérselo. Bueno. Porque incluso, incluso ahora, ahora, y voy a dar una primicia aquí. ¿Qué es lo que? Ahora nosotros estamos ya. ¿Otro álbum? Hablando de otro álbum y ahora estamos hablando de que vamos a hacer ahora, ahora es diferente. Ahora vamos a hacer un tour. Van a hacer medio ya, van a hacer medio. No, no, ahora vamos a hacer saga. Porque ustedes no hicieron medio en ese álbum que sacaron. No, ahora vamos a hacer saga. Ahora vamos a hacer un concierto local, un concierto en el Cibao. Coño, qué bueno. Y un tour durísimo de Europa, América Latina. Es necesario, en verdad. Junto, junto, junto. No, y ustedes tienen una buena química. Lápiz, en verdad. Loco. Pero para que tú veas, lápiz y yo no hablamos. Yo tengo su número y él tiene el mío y nunca hemos hablado. Un día, así que lo que es. Somos pana. Una relación musical. Una relación de respeto. Vamos a hablar del dembow. El dembow de ahora está todo. El dembow de ahora está todo. Los que no están son los altitas. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con los altitas de ahora? Que no están durando nada. Ay, mi madre. Vamos a esto. Somos gollanos. Yo te expliqué ahorita. No, no, tú no lo explicas. Te explicas lo que está. El espacio es muy reducido. Hay un break de 10 pokémones a la vez. Cada vez que entran dos, tienen que salir dos. ¿Por qué tú le llamas a Pokémon a los de ahora? Porque son pokémones. Pero fíjate. Habla de definición. Ok. ¿Cómo son los pokémones? ¿Qué es un pokémón? No sé. Un muñeco extraño, raro, con un personaje raro. Que tú tienes una bola, lo capturas. Ya, y que tú tienes que agarrar. Con un tiempo. Y después no te sirve para nada. Pues ya, pues tú lo dijiste solo. Ya. Eso es el pokémoneo. Pero... Bárbaro, pero... ¿Cuánto colaborado con esos pokémones? No, porque espérate. Yo dije... Tienen su vuelta. Y está bien hecha. Y está bien. Cuando yo le dije Pokémon en el sentido de la cantidad. De que no me tienen que ese 10. Y se la doy en el sentido de que... Tienen una vaina. Porque yo te voy a dar una luz. Si yo entro al estudio, hace una vaina así y no me sale. No. Tienen una química. Tienen su... Tienen su vuelta. Lo que pasa es que no tienen una vaina que tú digas... Esto va a permanecer en el tiempo. Pues esto es un momento para curarnos y nos vamos a ver. Y hablando de pokémones, tú no entiendes que fue un riesgo en tu carrera. Como tú la cuidas tanto, el manejo que tú tienes. Que son bastante estratégicos. El tipo de música que tú haces. Tú involucrate con un personaje como Yailin. A nivel de creación. A nivel de que... Yo la veo a ella. Que está muy... Al lado del amarillismo. Y sensacionalismo. Y tú eres un artista de trayectoria. Y mira qué pasa. Yo he tenido ese conflicto varias veces. Porque cuando grabé con Cherry en pandemia. Es más, mira, te voy a decir una vaina. David que entiende la visión ahorita. Y se la di de todo. Ahora se la voy a quitar. Me dijo, loco, tú estás loco. ¿Qué es lo que hay? Vaca, tú estás loco. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Loco, ¿qué es lo que te pasa? Tráncate en tu casa. Medita. ¿Qué es lo que te pasa? Porque yo andaba ruling en el estudio de Leo. En el estudio de fulano. Haciendo pileta de Dembow. Porque yo lo que dije fue, si yo tengo tantos años de carrera. Yo tengo que enseñar a la gente que yo puedo hacer otra cosa. Que no me vean. A mí no me gusta que me vean, que me encasillen. Oh, Chado el Romántico. No, yo hago de todo. Yo soy ruling. ¿Tú no te arrepientes de ninguna de esas jugadas? No, no, no. Nunca en la vida. Te voy a explicar por qué. Porque vuelvo y te digo, dentro de todo lo musical. Y todo lo fino. Y todo el buen manejo que yo he tenido. Yo lo que soy es de un barrio. Y soy tigre. Y la gente me confunde por blanquito y vaina. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé. Y te voy a dar una luma chicle. Cuando la perversa y Eileen sacaron un dedito. Que nada más eran bailarinas. El primer tigre que apoyó a esas dos mujeres fue. Sin darle. Sin darle. Nunca en la vida. Sin darle. Pero como eso. No, no. Ahora si estamos. Ahora si estamos. Ahora si estamos. Para. No, no, no. No me duele. Chado siempre es un hombre de familia. No, claro. Solamente tú. Bueno, bueno, bueno. Tú expresas de esa manera. Yo fui a tu boda. No, es una parte de respeto. Yo fui a tu boda. ¿Qué estoy diciendo? Por eso. Tienes que respetarlo. Métalo, hermano. Métalo con agua tibia. Es una parte de agua tibia. No, 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 no. En agua tibia. Porque tengo un poco de lipe. Caliéntanos. No, tengo un poco de lipe. Estoy un poco agripado, Chado. Ya. Pero. Ya. Saludo para la fresa, mi hermana. Te quiero, te amo. No, espere, espere, espere. No saluda a nadie. Espérase. Ya estás saludando. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, oye, oye. Bro, yo vi en esas dos chamaquitas lo que nadie vio. Nadie, 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 nadie. Yo vi esas dos carajitas bailando. Y yo dije, diablo, tienen un carisma, una vaina. Tienen una vaina. Y esa. Y hace ojete y dice, dice, que se le puede dar. No. No, yo la vi también. Yo te voy a dar una luz. Yo te voy a dar una luz. Yo soy un dador. ¿Y eso? Yo soy un dador. No pulebrita. Un dador. Un dador feliz. No, un dador. Yo soy un dador. Y todo el mundo sabe que yo soy un dador. O sea, en el sentido de toda mi vida. No, claro. Tú eres un buen. No, ahora no. Yo cambié. Yo soy un. Sí, soy otro. Soy yo el que cambió. No estoy hablando de ti. Pero oye, chica, bienvenido a la luz. Yo soy un dador. No, pero la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Claro. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo vi en esas dos chamacas, incluso yo tuve un problema, una discusión con David, en mi casa y todo el mundo. Loco, esos tipos. Se está ligando. No, no, no. Loco, tú chas dobló con toda la vaina, la música. Loco. Yo lo vi así. ¿Cómo tú estás haciéndole coro a ese Rialengueo? Así fue que me dijeron. Yo le dije, yo estoy sintiendo que la vaina va a cambiar. Y la gente va a apreciar lo bueno, pero también le va a hacer coro a eso. Yo lo vi desde antes, yo lo vi desde atrás y la gente lo sabe. Yo hice coro con Perversa antes de la Perversa es Perversa. Yo he hecho tantas canciones y tantas vainas con Yailene. Loco, yo he tenido problemas en mi casa por ellas dos. ¿Por qué? Porque al no ver la visión, lo que dicen es, lo que tú dijiste, tú lo que le estás dando. Para este país, para este país, para mi país donde yo vivo. Trio ahí. Trio de todo. Trio de todo. Trio de todo. Yo me lo imaginé de todo. Ellos calculen eso. Oye, oye. Yo creo que lo comienzo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Es premium, es premium. Pero me está ayudando ahí tampoco. No, 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 no. Para todo el mundo, para todo el mundo. Un ejemplo, un ejemplo. Incluso hubieron, han habido muchos celos de ambas partes con Yailene. Porque con Yailene es que yo he hecho más química. La Perversa yo la amo y la adoro. Pero con Yailene yo he hecho más cosas. O he hecho más. Más emoción. Más proyectos. Más colaboración. Más proyectos. Más colaboración. Más proyectos. Y tú le has trabajado aparte también en la producción. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Más canciones. Muchas cosas, sí. Sí, pero también de cada canción que la gente no entiende que, oye, lo que pasa. En el mundo ideal donde yo vivía era, vamos para el estudio, vamos a crear la musa, la vuelta. Para ese mundo es, destapa cuatro romos, prende cinco jucas, vámonos para la discoteca y después que estamos bien truchos, abre el micrófono. Pero tú no crees que... Entonces, cada vez que me ven ruling en la discoteca y la vaina, que yo ando con Yailene y ella le dice, wey, que lo que es, wey, una mujer, una vaina. ¿Ya dónde está dando? No. Literalmente, loco, esas son, no son mis hijas, porque yo no la parí ni le he dado nada, pero son mis hermanitas, loco. De verdad, de verdad. Son mis hermanitas. Un respeto increíble que me han tenido. Y yo también. Nunca nos hemos visto, de que con un ambiente, de que extraño, de que raro. No tengo adicción. Bueno. ¿Problema de ella? Claro, porque sí. Uno es bonito, ¿eh? De verdad, de verdad. No, 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 no. Humildemente. No, Yailene. Esa información él no la puede manejar. Yailene es de la gente que me ha dado, que me dice, oye, esto es lo que hay, antes de que salga para todos lados, mire, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Es verdad, fulano de tal está ahí, fú, está raro. Fulano me está tirando, sí, fiesta. Y yo a nevar, manita, dale. Fulano me quiere dar. Sí, yo no, dale, ¿qué es lo que hay con él? ¿Cómo así? No, yo dije privado, en el mano mayor, ¿qué es lo que hay con él? Mándame el bus, déjame ver, ¿qué es lo que hay? No, no, ahí no. Ahí está todo, no. Sí, dale ahí. Fiesta, alegría. Chavo, usted ha buscado un par de pesos, jevi. Sí, no, yo lo sé. No te estoy preguntando. Ah, diciendo. Yo lo sé, no, pues yo sé. Mira, ¿y en qué tú gato tu cuarto? Uy. Yo gato mi cuarto en, 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 en. En Velas y en Ciencias. En Bienestar, en Bienestar, a mí lo que me gusta es. ¿Tú eres chef? Sí, a mí lo que me gusta es. Oye, yo gato mi cuarto en que nadie me molete. Wow. Ahí es que yo gato mi cuarto. ¿En seguridad? No, no, no. No, no, no. En que. Guardian es titán, ¿sabes? Sí, a la hora. Tú, tú estás conmigo y tú me dices, mierda, tengo un libro, el celular, la veneno, no, todo me apaga eso, para que no me hables del problema. Toma, no, 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 no. Que nadie me hable del problema. Este programa llega gracias a Guardian es titán. Sí, seguridad, ahora conmigo. No, 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 yo gato mi cuarto en, 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 está tranquilo, porque a mí lo que me gusta es sentirme aquí, bebé, tranquilo, pero con un bobo de que, mierda, hay que llegar y pagar la luz. No, no me gusta eso. Y en tu cara tú entiendes que tu imagen ha sido un artigo. Porque como se ven todos los artistas de aquí, tal vez hay dos o tres que se ven como tú. eso fue Dios que me dio esa vuelta porque nadie se maltrata más que yo nadie se maltrata más que yo usted ve joven manito yo bebo romo todos los días yo ando en fiesta todos los días yo voy al estudio y amanezco todos los días yo normal bien ¿y cuál es el secreto de tu juventud? ser feliz wow igual que tú sí bro tú eres un viejo no oye mira la entrevista y te ve bacano no pero ahora tú te pareces a Morfeo Morfeo en inglés más feo ahora sí sacado pa' ti Morfeo no 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 tú estás todo no no yo sé porque yo lo sé que estoy todo gracias por humildemente humildemente con humildad yo lo acepto lo acepto con humildad de que estoy todo pero tu mayor activo tú entiendes aparte de que musicalmente eres un crack eres bastante duro tú no crees que a ti tu imagen te ayudó claro bastante claro cuántos años tiene la FSB la FSB aparte de tu música también son tus novias está bueno está hablando wey wey hable feo no nos está ayudando hable feo o sea ellas sienten que tú eres su novio tú quieres sugerir que esa es su caja chica de chicas no 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 para nada diablo iba bajando no 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 yo no sería capaz de estar con una fan yo ni yo chau tú estás con una fanática suya así o no no ya viste ya se cerró el caso seguimos ahora con las carreras tú le has compuesto artistas internacionales claro mucho tú me puedes mencionar alguno mucho chayán mucho 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 los Wally Randy los Wally Randy han sido éxitos las composiciones como cuáles bueno ilegales chucuchá un lío con chucuchá un lío del diablo ahí para que tú vas terminemos enemigos Miguel y yo y ahora somos panísimas claro Miguel mi respeto ahora somos amiguísimos amiguísimos entonces chucuchá ¿cuál más fue? muchas muchas vueltas oye que lo que pasa que yo soy de los tigres cuando entra al estudio yo estoy callado pero como los tigres saben que yo sé me dicen chau ¿qué tú crees? yo me prendo eso está mal tú sabes que esa faceta yo no la sabía o sea que tú aparte de que eres exitoso en tu música has creado éxito para artistas de renombre he creado he participado he estado y he malocoreado cuando tú malocoreado no te toca ni uno tú lo que te sientes es bacano y te vas para tu casa pero ese tipo sabe cuando llega a su casa diablo chado es la vaina y andame a ver tienes que respetarme por eso todo el mundo me respeta oye yo he estado en todos los paris en todos los discos en toda la vuelta en toda la carrera de todo el mundo chado yo siento que a ti además te falta una cosa ¿qué me falta? ¿moriste? no ¿morime? prendeme en fuego y tirame del punto de la 16 no no oye tiene la música tiene la imagen tiene el fanbase tiene lo cuarto tiene lo cuarto tiene la educación educación que es muy importante y la inteligencia emocional tú no has considerado tu equipo de trabajo tú erradicaste fuera del país para expandir tu carrera sí claro que sí ya mandamos baraca adelante para Nueva York le mandamos el primer la prueba la prueba la prueba de Porify la mandamos por tres meses chabrón quieres dinero ya bueno es que él está haciendo allá allá está haciendo dinero para aquí tú te vas a ver la baraca con un negocio de un millón chabrón oye firme como un RPA de un millón chabrón a ti te dan 10 no no te firme te firme oye chabrón dale para acá que te firme no pregunta tan seria loco no no es seria la verdad es real esto es Rula y Cívica para catalante para catalán yo he analizado la grande cajurera no 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 dame dásela yo que yo sé lo que tú le vas a decir oye que lo que pasa esa es la boda más suave oye que lo que pasa es fácil ver lo de afuera y es fácil analizar cuando no es tu análisis oye cual es el bobo nosotros tenemos muchísimas cosas que no nos ayudan y la principal es nosotros ganamos en peso cuando la moneda universal es el dólar cuando sea que tú haces un negocio es de dólar nosotros ganamos en peso lo voy a abrir un chismán hermanito cuando nosotros hacemos una fiesta de 350 perdón eso es lo que nosotros cobramos de 350 mil humildemente se dice no no porque cuando nosotros cobramos eso cuando tú lo cambias a dólar son dos cheles 5 mil dólares si pero esos 5 mil hay que pagar al DJ hay que pagar al productor hay que pagar al manager hay que pagar al de la foto yo tengo un equipo yo tengo un equipo yo personalmente como de 18 personas y yo tengo que bregar entonces cuando sacan los resumen y me toca lo que me toca está bien 1.500 1.500 o 1.000 o 1.000 pero al final son 100 ok entonces ahora esa gente que tú le pagaste no van a invertir el artista soy yo o mi manager entonces tú dices diablo tenemos 2 meses trabajando haciendo dinero para reunir 2 millones de pesos que están ready para invertir esos 2 millones de pesos ready para invertir son 100 mil dólares o menos mucho menos perdón 40 mil perdón 38 mil dólares con 38 mil dólares tú no vas a cenar en ningún lado entonces también ahora hay que saber si tú se lo vas a poner la mano al tigre que es a su madre que va a agarrar esos cuartos le va a meter 5 mil y va a gozar con tu cuarto que tú duraste 2 meses para trabajar en pesos porque si yo ganara en dólares porque yo vivo en un país elitista chicle palomo estúpido pero tú eres en el sentido del negocio ¿por qué? porque viene un artista de afuera que tiene menos palo que yo menos éxito que yo no mueve más fan que yo no pone la discoteca consumir más que yo o sea en todo es menos que yo pero él viene de afuera y le pagan en dólares cuando tú le pagas en dólares el certista por menos que tú le pagas él tiene que dar por lo menos 3 mil porque él no va a venir por mil bueno yo conozco que vienen por mil pero el estándar es un 3 mil y un 3 mil son 150 y pico casi 200 que no se lo dan a un Pokémon que está pegado y te tiene la discoteca prendida él me entero pero viene un fulanito de tal y tú se lo vas a dar en dólares pero es recíproco cuando yo voy a Nueva York hay que pagarme en dólares pero cuando yo voy a Nueva York yo estoy pensando en que yo quiero cambiar mi guagua yo no estoy pensando en que yo voy para Colombia pero el error eres tú entonces el error no soy yo porque el error está en a quién yo le voy a dar mi cuarto para que me pegue a quién yo se lo voy a poner pero hay disquera y multinacionales pero esa disquera eso no es negocio para disquera no es negocio el dominicano de un bousero ni el dominicano ni el independiente tampoco shadow blow bro si pero te lo voy a poner más fácil tú no estás segura tú que tienes tu pregunta dime dos nombres que tú pondrías tu cuarto dos nombres aparte de ti no 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 que tú pondrías tu cuarto gente gente que hace el negocio allá pues invertí y para dale dime dos nombres no no lo sabes sony 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 yo puedo venir ahora mismo yo puedo venir ahora mismo con un chaleco y una venería así yo soy representante de sony y llegan no 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 pero que no es así tampoco ha pasado hay currículo ha pasado hay historial hay currículo son sony pero los banquitos la tenían prendida y llegó y llegó un tal sony no sé quién es sony si es sony el de sega pero llegó un tal sony y supuestamente le dio un millón de pesos y se lo tragó el dragón de goku no 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 ellos intentaron hacer trabajo con ellos lo intentaron no ahí voy a donde voy intenta está bien es que yo no quiero intentar para fallar porque yo estoy yo soy que voy para montecriti para jabón para jimani mira algo mira algo que tú entiendes que tú lo logras y no tienes que estar doblando conmigo ahora te la voy a poner más chica espera espera este sí chicle si local no funcionara de afuera no vinieron a tratar de hacerlo local claro y no voy a entrar en detalles pero de afuera vienen mira te voy a explicar más grande los artistas más grandes del mundo es más literal lo mío no más literal el artista más grande urbano mundial ahora mismo comparado comparado con michael jackson vino a hacerlo aquí para poder forzar aquí local ok yo tengo canciones y videos con el que ni salieron está bien pero mira lo que está pasando shadow blow y baboni entonces hay un detalle es forza aquí porque este es el trampolín si es de la plaza la plaza más importante no es más importante y más estúpida porque tú lo dices porque es importante para catapultar para afuera pero es la más chicle para catapultar lo de nosotros para afuera pero yo porque anda lírico de agua el diablo lírico está llenando estadio llenando estadio de agua el diablo y nadie habla de eso si pero te voy a explicar algo no no me explique no si te voy a explicar yo te voy a preguntar algo porque si los tigres la están aplicando feo nadie resalta eso y lo que estamos es decir que Amelia se sacó una teta fulano tú crees tú crees tú crees que en Puerto Rico no pasa lo mismo no no tienen un sistema no pasa no pasa entonces mira entonces yo creo que la situación la primera es que en Puerto Rico no hay tantos medios no hay tres medios ahí me refiero pero coño si aquí somos más medios tenemos más artista estamos más ready los tigres vienen para acá vienen para acá para funcionar para otro lado vienen para acá para bregar para otro lado porque de aquí no le damos lo de aquí para llevarlo también porque es muy fácil decir el alfa lo hizo pero el alfa lo hizo porque entendió que no era desde aquí el alfa no lo hizo desde aquí él lo hizo viviendo aquí pero no desde aquí él lo hizo fue jalando esos tigres para encaramarse para allá pero él no lo hizo desde aquí porque él no se pegó con los artista de aquí él se pegó con los artista de allá desde aquí para bregar para allá para bregar para otro lado y se la jugó y se la jugó no no y se merece el aplauso y el respeto de todo el mundo claro porque se la jugó porque él lo vio primero como negocio él lo vio alante y tú no crees que emularlo a él sería la mejor opción para catapulcarse pero que ya los otros tigres vieron que emulándolo hay que hay que mamar no 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 que hay que tener cash hay que tener cash mira que lo que pasa yo lo veo del punto de vista de que usted va a depender de lo que usted quiera el sueño suyo ¿cuál es el sueño suyo? el sueño suyo es el estadio yo te voy a dar una luz yo te voy a dar una luz que la gente te equivoca yo te voy a dar una luz y atención los fanáticos que siempre están hablando de que internacional local que se yo que como es que tú el que lo quiere lograr viene para acá para trampolizar la vuelta para otro lado ¿verdad? pero nosotros estamos en el maldito lado loco yo te voy a dar una luz literalmente y sin exagerar yo tengo no sé cuántos años ya di que di que di que di que funcionando con David vamos a poner 10, 12 años y yo tengo 6, 7, 8, 5 fiestas semanal literal el año entero todos los años entonces tú dices diablo coño si es peso está todo pero pero ponte a échate toda esa fiesta toda la semana Gillo ¿cuánto tiene? el otro ¿cuánto? está bien hay gente Rochi, manito Rochi, no ha salido de aquí fue a Europa fue allí pero es aquí su vuelta es más Rochi está fijo en The Wall fijo dos veces a la semana ética, The Wall y ya hay ética Rochi deberán poner un colchón ahí ética, The Wall aquí el nene se sumó a esa ecuación un camarote el nene entró al chat un camarote pero que no está mal un camarote yo nunca he entrado porque yo soy más yo soy más artístico sí, porque me jalta como yo voy a estar en la misma tarima en la misma vaina todo el día a mí pero entiendo su visión porque ellos no andan en visión ellos andan en cuarto ellos andan en cuarto esto es cuarto un millón más un millón más un millón menos un millón menos este es el único lugar donde aquí hay fiesta todos los días bro aquí lunes de ética martes de fulano loco de The Wall el loco de Euphoria vaginita en Santiago vagina de Lobera aquí hay party todos los días los altitos estamos picando todos los días todos los días todos los días se pica menos como los chinos pero se toca más pero en resumen entonces me gustaría wow tú que tú crees yo no quiero estar en viña del mar en Chile da agua el diablo fiesta en Chile gaviota de oro yo quiero una vez tú lo ibas a hacer con una canción yo pude es que no es la canción es lo cuarto mi hermano estamos hablando aquí no porque hay plataformas que arrastran aquí no arrastra nada estamos hablando literal aquí no hay nada aquí es cuarto cuarto el que no mete cuarto no existe chino pero tú esto es dinero tú has trabajado y tú sabes bro esto es cuarto pero yo como he trabajado y tú sabes como es pero yo he visto por detrás y tú has visto como se mueve tú has visto como se mueve no 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 tú estabas por detrás tú estabas en Chile no yo no estaba en Chile tú estabas en México pero he visto altita que han entrado en México tú has visto en Chile tú has visto los boyes como son sí no porque él dijo que la ha estado tú estabas en México no 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 yo estaba en Chile no no él ha sido project manager de Parleba no no me refiero que tú has visto pero tú no has visto como tú hacerlo tú no es una inversión hay que tener valor pero yo he visto oye lo que yo vi pero que no es valor la gente se equivocará yo tengo el valor y tengo los cuartos ok dame la gente ¿a quién es? tato ¿cómo hablás eso? no hay una gente cuando viene en este momento cuando tú tienes los cuartos tienes la vaina yo lo tengo estamos ready se los voy a poner al tipo yo tengo que saber que es el tipo al mayor lo tumbado una vez y lo dijo al mayor lo más a todo el mundo y él lo dijo así me lo dijo oh pero yo le di 20 mil pesuras a ti porque nunca me cogió el teléfono en Uruguay a tu que se la tumbaron entonces ¿eh? a tu que se la tumbaron tuvo suerte de tener un psicópata no 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 te la voy a poner más heavy ¿qué pasó? yo creo o entiendo que tú debes saber bien qué fue lo que pasó ahí tú sabes tú que me estás preguntando exactamente y tuvieron el valor de invertir los cuartos entonces ya yo vi que tú no sabes ya yo vi que tú no sabes bueno chino bien con la gente que son chino aparte que bien con la gente que son esas gente tienen un background porque cuando se acercan de ti tú no sabes tú estás hablando y no sabes chino bien con la gente que son aquí dentro de gente vendiendo uno aquí mismo tampoco es así tampoco es así según tú ¿cómo va a echar doble? no según yo no no porque tiene una hipótesis no 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 porque tú estás diciendo tú no estás poniendo como que ella dio con la gente que es le dio los cuartos y bregan si no si hizo una colaboración si hizo una colaboración no fue así no pero yo quiero colaborar sin cuartos ¿vamos a colaborar? no tú has colaborado pero aparte los cuartos se metieron a donde iban bro y había un background ¿y cómo tú sabes dónde que van? si no el problema es la incertidumbre también dame te voy a poner más cómodo no puedo hablar no 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 te la voy a poner más heavy pero lo hizo ella no ella dominical igual que tú bro bro ya no lo hizo a ella se le dio entonces ok vamos a ponerlo más heavy yo agarro el mismo equipo que lo logró con ella y no se me da y meto mi cuarto son muchos factores se le dio son muchos factores se le dio y es tan tal que se le dio se le dio tanto se le dio tanto se le dio tanto que con lo que ella empezó para que se le dé no están con ella ya no entonces algo hay ok gracias y ahí ok gracias se le dio tanto que con lo que empezaron para que salga de ella ya no están ya cerrando entonces hay una vuelta no 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 porque falta un par de vainas pero ya cerrando ¿cómo tú ves la música urbana de República Dominicana en cinco años? por otro lado porque hace cinco años estaba en otro lado ¿tú la ves más alternativa o la ves más volátil? ¿cómo tú la ves? no no pila de pila de joseadores entrando y saliendo y gente buscando cuartos porque al final en la música urbana hay pila de dinero y pila de gente haciendo malabares altitas que no son altitas entrando dando fifla para atrás buscándose dos o tres pesos desapareciéndose altitas bacanas todavía ahí y así fluyendo así yo lo veo porque hace cinco años estaba así ya no está así en un universo el planeta se va se va a extinguir pero yo te va a dar una luz también yo no tengo la verdad porque yo no estoy hablando de eso es lo que ellos creen pero es tu verdad y te la respetamos eso lo respetamos se va a acabar el planeta se va a extinguir se va a hacer todo y él acabó el planeta no porque yo ando así yo ando así sel dame 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 tequila Elon Musk agarró y preparó un planeta para irse para allá tiene que llevarte tres álbumes tú no vas para allá ni yo sí tres álbumes para por lo menos culturizar la sociedad para decirle esto es lo que se oía cuando la gente quería oír algo bueno cuáles serían esos tres álbumes a que no sean míos álbumes álbumes o sea todo el mundo está de serio yo digo mira yo digo mira vaina es la era de hielo yo decir mira esto era lo que se oía bacano mi país yo no tiene que ser dominicano no 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 claro yo me llevo no no hay dominicano no 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 llévate lo que tú quieras no te lleves de hielo yo diablo es que trae caña y van ahí mismo no sé porque es que yo al final lo que quiero es meterle los míos a esa gente esa gente que no saben de nada porque cuando no esa gente está de cero entonces entramos nosotros ahí los tigres esa gente está de cero y claro cuando déjame vamos de cero y ahí entramos los tigres ahí coño por fin entramos en un mundo donde somos la vaina por eso que el dominicano tú estás jalando para tu lado de una vez ay ¿cuándo tú vas a la hostis? no pero yo entiendo que no 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 yo me llevaría yo me llevaría yo no me llevaría álbum yo me llevaría tres psicópatas ya mejor para el perro si la perro me llevaría tres psicópatas yo me llevaría al lápiz consciente yo me llevaría al leo rd y me llevaría a p2k conmigo y son sazones viste tú vas recordando te dije vamos a hacer la música como la seadra porque hay un detalle cuando ven a ver yo en un mono de esos raros una gente encuentro un cherry ven montate ahí pero tengo los productores yo me llevaría al leo me llevaría a p2k y me llevaría al lápiz para que le diga ustedes no están ustedes no están eso no está fulano para que lo motive a bregar chavo más allá de la música con que tú sueñas así que algo que tú ambiciones mucho para tu vida para ti con poder con poder seguir haciendo música hasta que hasta que ya que me muera me morí a los 100 años hice un disco hoy y me morí mañana don blanco perla a los 100 años murió don blanco perla míralo ahí así con los lentecitos y peladitos así sin barrio y sin nadie coño pero él sabe joven todavía tiene 90 chavo 90 que tiene loco ¿cómo tú quieres que tus hijos te recuerden? como yo soy así normal ellos me ven así normal tan normal que ellos y yo mis hijos y yo no hablamos ni siquiera como hijo y padre hablamos como pana y tienen 8 12 años 9 12 años y hablamos así ¿qué es lo que? porque la nota esa nota no está tiene que bregar así que yo le hablo así ¿por qué? porque casi que le va a hablar el mundo real el mundo de afuera de mi casa para afuera le va a hablar así entonces cuando yo me vea más decir coño con papi tengo que manejarme no no te manejes vamos a bregar como dos tigres yo le digo así normal ¿qué es lo que con la nota? así mismo te lo puedo jurar oye Aaron ¿qué es lo que? y el mismo me dice coño estás bobo normal normal el mismo me llama el otro día me dice ¿qué me siento mal papi? digo yo ¿qué pasó? no pero te dijo papi el mismo me dice ¿qué es lo que? normal me fue mal en tal vaina digo yo ¿qué es lo que? ¿cómo fue la vuelta? no no en verdad yo no entendía mucho eso digo yo pero ¿tú estás bien? digo yo ¿tienes que ponerle? no no claro porque tampoco me tampoco forzala mucho no 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 oye el hijo mío así normal normal yo tengo un tigre y un bacano son duros tus hijos y un vainita computadorita vainita yo manejo diferente con él dime papi ¿qué pasó? no que la nota digo tiene que ponerle pero está todo tú estás todo está todo entonces al otro le digo ¿qué es lo que? diablo estaba bobo digo métele mano tú sabes medalla fuego yo dale con todo ya es el idioma de él y yo normal normal ¿ya entienden tu carrera? sí ¿ya lo entienden? la entienden tanto que me dice papi está batido normal ¿tienes que poner este? normal mira los mil está sonando más que tú normal no no ¿y el colegio no le montan pila en el colegio? no yo se paro mira chado ¿y tú no crees que tú no te has pegado tú no crees que tú ahora mismo no te has pegado porque no has grabado con esclético no 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 porque hay un detalle hay un detalle la gente confunde pegado esclético está pegado esclético está pegado ¿a dónde? es pegado está pegado esclético para mí es un artista que tiene el número de fanbase más estructurado ahora mismo y más como que puerto no está pegado está pegado está bien, está bien oye yo te voy a dar una luz Eclético está todo y yo no quiero entender ese tema porque Eclético es un madre hermano él sabe ese tipo y yo oye este es el único grupo oye usted grabó en el estudio no, no, no nunca, nunca es mi hermano no, que la gente cree que usted sube en el mismo no, Eclético es mi hermano Eclético primero fue fan FSB mío Edison Edison fue fan FSB tengo foto no, no yo no tengo foto él tiene foto conmigo no, pero pero, ey somos tan hermanos que nosotros tenemos un grupo de Instagram donde nada más estamos él y yo acabando no, acabándonos él y yo él y yo ya yo tengo un amigo que cuando no, oye ese tipo me monta pila porque oye lo que pasa la gente está equivocada dice ah Chado Blanquitón él monta pila a todo el mundo entonces él se tocó con un tipo que le monta pila también entonces nosotros nos quemamos tan, tan y tan feo que cuando nos vemos nos abrazamos nos damos tan duro tan duro que cuando nos vemos yo creo que él es mi psicólogo y yo el de él sí, yo creo que él descarga todo conmigo y yo con él entonces nosotros nos abrazamos nosotros esto es una dinámica loco, ¿estamos ready para el ping-pong? claro el ping-pong es una cosa o la otra romántico rap de calle ¿a mí? sí ¿a mi cuarto? romántico viti o ntv viti mosa lo del mayor diablazo el mayor no, no, no amadeus mozo vladi de ilegales o don miguelo vladi popio trucha ruling que te quieran o que te respeten que me respeten cocinar o ordenar comida cocinar un año sin sexo o un año sin celular un año sin el celular bien, muy importante tequila o whisky que elija tequila el huesazo bueno, baraca, baraca, baraca felicidad o dinero felicidad autotune o tubo natural autotune, coñazo un Grammy o concierto masivo concierto, Grammy va a irse de ahí eladio carril o t-y-s el hueso no t-y-s producir o cantar cantar nash el abogado o gaby de sangre es como es? nash el abogado o gaby de sangre ya bro, me gusta el lado un trío el hueso ahí si esta chicle no, brea, brea, brea coño que el luis ni es mi hermano y todo pero que brea, brea viene forzando desde cuando la vaina no existía un hit o un clásico un clásico yo lo tengo aquí mi gente me ponen un like un chao ahora de que la entrevista parte 2 ahora no existen no existen los que 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 no existen Gracias.